¿A ver la cartera? Vos debes tener... No, yo no tengo. No, me quedo sin la... De hecho, no me gustaban hasta ayer las carteras. No me llamaban la atención nada. 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 ¿Hoy sí? Ahora un poco me estarían obsesionando. El cartera gay, del cero al todo. Yo lo hablo en serio, ya lo blanqueé ayer en casa porque digo, yo no voy a invertir en eso, pero sí es una buena inversión. Un regalo. Un buen regalo también. Pero es una inversión a futuro, ¿o no? A ver, Majo, ¿la tenés ahí? Sí, está bien. No me gusta hablar de dinero teleparada, pero digo, no costó lo que dicen que cuesta. O sea, no, no, no. No, pero lo buscamos... ¡Vamos, la cartera! Vos lo compraste a menos, Majo, pero la realidad es que hoy si la vendés te llegarían a pagar 7.800 euros. Bueno, porque no me gusta... Bueno, está buena la... Yo sé que no te gusta, pero es verdad toda la realidad. Digo, está a ese valor. No significa que vos lo hayas comprado. Lo que contábamos ayer es que vos hoy compras una cartera y en 5 años se revaloriza. No así el pimiento morrón. Que te salen 1.400 pesos y después no te sirven o lo comes o... Lo vamos a colgar. No, no, no. Se le corta un poco. Hablemos de la economía del hogar. ¿Quién maneja las cuentas de la casa? Los 8 no conviven, pero igual hay cuentas en común. No, creo que pagamos casi todos 50 y 50. O si no, lo que hacemos es bueno y te invito yo, otro día me invita ella, pero lejos de que pague todo yo o algo por el tiempo. ¿Pero hay una cuenta en común entre ustedes? No, lo que hacíamos en Carlos Paz, por ejemplo, que vivíamos juntos, poníamos 10.000 pesos cada uno en una caja y gastábamos todo desde ahí. ¿10.000 pesos? No, bueno, pero cada tres días. Ahora, y tú saca la paz, ahora no. ¿Puedo ir con Majo, que es más seria que vos? Pero sí, sí, sí. Que tiene una caja 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 que tiene una caja. Cuando te invita al 8, ¿a dónde te lleva? Al Mac. No, delivery. Delivery. Bueno. Claro. No, igual yo no quiero que me invite. Nosotros, o sea, nunca hubo problema en ese sentido. Siempre le digo, tomá, le doy plata, yo. O a veces invita uno o el otro, pero no es que uno está esperando que el otro pague para nada. Claro. Igual me parece bien el mensaje, pero tengo que decir lo que pienso. No, no, no. Un filtro para verla. Un filtro, Pamela. Un filtro para verla. No. Está muy bien. No, no lo digas. Ponele. Pará, yo le doy plata y Locho agarra. No, me da plata y yo también a ella. No, no, nos manejamos. Quiero la situación. Locho, tomá. No, ayer, por ejemplo, tengo un video. Hacé eso. Sí o no. Dale, Locho. Sí o no. Perdón, si cuando ella... Tomá, Locho, anda a comprar. Obvio. No, Locho, Locho, no. Perdón, y yo también le doy plata a ella y ella agarra. No, pero vos estamos bien que la de... Compras, por ejemplo, Locho, necesito comprar pan. No, no, estamos en 2023, hay que cambiar el punto de vista. Bueno, cuando le conviene. El punto de vista. Aparte, perdón. Me gusta, me gusta, me gusta. Majo es una persona que laboralmente cotiza más que yo. O sea, ella... Ojo, que siempre, bueno, siempre fue al revés, viste, que los hombres ganan más a la hora de contratar. La realidad es que a la hora de contratar a una mujer vos decís, bueno, todavía Majo no tiene problema porque no tiene ni pensado tener hijos, si no sería un gran problema. Claro. Esta es una desventaja con la que contamos las mujeres. Majo, ¿están pensando en tener bebéses? Sí, en algún momento tal vez sí. Sí, a él le encanta, bueno, sí, lo hemos hablado el tema de tener hijos, por ahí no ya. ¿Y no? Por ahí un añito más, dos añitos más, dos añitos más, no sé. Hay que ver cómo fluye nuestra relación en dos años. Me cambia la carita. ¿Quién se quedaría en la casa? Los voy a sumar a la...